Sonidos que salen del corazón, B&B Baby lo siento, no fui perfecto Rulgando en el centro, perdiendo el aliento Mientes, también que te creo Sientes lo que estoy sintiendo El demonio me habla en silencio Y la droga me está consumiendo del cielo Me cuida mi abuelo Sigo adelante, no quiero consuelo No tengo un sueldo, pero tus besos me llevan al cielo Impro en la street, quiero otro vuelo No tengo un sueldo, pero mis versos faltan millones Tengo el talento, niga, y me sobran los colores No me confundas nunca con esos faltones Deje las palabras y pase a las acciones No me confundas nunca con esos faltones Deje las palabras y pase a las acciones Son mis pecados, capitales que me tienen Son tus señales, las cuales me hacen pensar Que bailo como tú, nena, al final es la batalla, valió la pena Son mis pecados, capitales que me tienen más Son tus señales, las cuales me hacen pensar Que bailo como tú, nena, al final es la batalla, valió la pena So fly, 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 por el sky High, 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 la clica, mire y quiere más High, 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 high So fly, 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 con el sky High, 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 la clica, mire y quiere más High, 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 high R.A.P. Necesaria historia, ja, no sale de mi memoria Engánchale y jugarme la trayectoria Decirle algunas cosas que son obvias Lo que en el E.D. llamarían sus victorias Es suficiente gesto y flow fenomenal Que con verdades los lograría atrapar Son sonidos que salen del corazón Para lo High City Bison Son beats y hits en microphones Escritan B con la sazón Sabemos la hora que tendrán que irse 4.20 de mañana o tarde Bueno que confirmen Como dice R.N.A.R. y A Podrán entender lo que siente mi ser El apodo por perjuicios y malos actos No, algunos dicen que son pactos Sí, valió la pena cada maldito segundo Entre Gale, B, B y la rap hasta el fin del mundo No tengo un sueldo pero estas barras valdrán millones Desde el OHA City y GL de los callejones So fly, 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 por el sky High, high, la clica, mire y quiere más High, 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 high High, 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 high ¡Suscríbete al canal!